Gurgi 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Gurgi Gurgi quiere disculparse por huir siempre que hay problemas Ahora que sacará a todos y saldremos de este horrible lugar Sí, sí, pero date prisa Muy bien Gurgi Elena, tú y Fausto vayan con Gurgi Debo detener el caldero Pero Taron, eso es imposible ¿Cómo podría... ¡Taron! Debo hacerlo, Elena No, 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 por favor Por favor, Taron No, no lo hagas Estoy decidido Gurgi no dejará que saltes al caldero Gurgi, quítate de mi camino Por favor, amo, no entres en el caldero Si no lo hago, moriremos todos Déjame pasar No puedo Lo siento Gurgi no quiere que su amigo muera Taron tiene muchos amigos Gurgi no tiene amigos Gurgi, no, no No saltes No, no Bed right ¡Ay, no! Se... ¡Señor! ¡Mirad! ¡Mirad, señor! ¡Algo anda mal! ¿Qué ocurre, señor? Están muriendo. No puede ser. Será mejor que no sea culpa tuya. Tal vez necesitan otro cuerpo, señor. Sí, el tuyo. Saca a Elena de aquí. ¡Pronto! Pero, Taron, por favor, yo... ¡Anda! ¡Ve con Fausto! Tal vez aún puedas salvar a Gurgi.